Bueno, creo que era un partido complicado para nosotros de inicio, venir aquí a Torrejón a competir de tuba tuba Inter es complicado siempre y bueno, yo creo que sin estar nunca con opciones a rascar algo en el partido, el equipo ha estado compitiendo, un poco falto de fe, sobre todo de cara a puerta, el intentar creernos que podíamos hacerles daño y bueno, ya poco más que decir, ¿no? Derrota, podríamos decir dentro de lo esperado, ¿no? Pero bueno, yo confío en que sirva también de ver que podemos competir con un grande y a pensar en el partido Valdepeñas en casa que es donde tenemos que hacernos fuertes. Sí, bueno, el calendario es el que es para todos los equipos y jugamos todos contra todos y ahora nos toca en pocos días dos partidos muy duros y hoy pues bueno, sí, la verdad que teníamos claro que todo pasaba por estar intensos en defensa y eso supone mucho del gaste físico, ¿no? El primer gol viene ya cuando nos han hundido mucho atrás y jugadores de muchísima calidad como tiene Inter pues en el uno para uno hacen daño y tras un tiro pues un rebote de gol. Y el segundo gol sí que yo creo que nos ha hecho bastante daño porque ha sido sobre la bocina y ha sido una acción que yo creo que podríamos haberla defendido mejor, sobre todo sabiendo que teníamos faltas y haber podido competir mejor esa acción y habernos ido al descanso con un 1-0 en una pista tan complicada como esta. Pues bueno, está el partido abierto y podríamos haber salido compitiendo en segunda parte, aún así pues el equipo ha estado bien, otro despiste en un saque de un córner. Bueno, esto es fútbol sala y hay que estar concentrado los 40 minutos, ¿no? Y más ante un equipo como Inter. Bueno, de momento aspiramos a recuperar el estado anímico, ¿no? Que yo creo que es lo que más nos está rastrando, ¿no? Ha sido un inicio de temporada complicado, no solo por las lesiones de perder efectivo, sino porque eso nos afectó bastante anímicamente, ¿no? Creo que perdimos un número muy elevado de jugadores, jugadores con peso en el equipo y claro, pues bueno, eso hace que tengan que jugadores que igual inicialmente iban a ir disfrutando de minutos poco a poco y ahí creciendo la categoría tuvieran que de repente verse a tirar del carro, ¿no? Que igual es algo que todavía no les corresponde y aún así compitieron bien, pero claro, eso va mirando la moral, ¿no? Han sido lesiones de larga duración y a pesar de que el primer partido con todo lesionado ganamos en Cartagena, pues luego sobre todo los partidos de casa han sido duros, ¿no? Partidos en los que nos han remontado en los últimos instantes han ido mellando un poquito la moral, que yo creo que es lo que más está haciendo, que igual no estemos llegando a las aspiraciones que todos queremos. Hola, tú, Javier Rodríguez, cuando me gustaría preguntarle a cada uno de los últimos partidos, un solo ganado, ¿cuál es tu nivel de confianza en ti mismo y cuántas ganas tienes de sacar esto adelante como entrenador de Tarabota? Y sobre todo, si te está molestando el ruido que hay en torno a la figura del entrenador de Tarabota. Bueno, yo con muchísimas ganas y ilusión, obviamente la misma o más que desde el principio de temporada, el club me dio la oportunidad, el equipo de toda mi vida, el que más quiero y para mí es el que seguramente más duele a ver la situación en la que estamos. Obviamente todo el ruido ese que comentas no es bueno, ¿no? Han sido situaciones que yo creo que no han sido justas conmigo, en las que yo he quedado un poquito señalado únicamente y creo que de una manera sin saber todas las versiones, sino que la gente se ha posicionado directamente hacia un lado y bueno, yo no he entrado en ese juego porque creía que no era lo mejor, igual sí que tenía que haber actuado, haber cortado y la verdad que obviamente eso ha afectado a mí personalmente y pues me imagino que también a lo que es la dinámica del equipo y del club. Sí, nos falta obviamente goles, eso también. No hace falta ser muy chula materia para ver que, pues hoy, si metes un gol solo al final es imposible ganar, ¿no? Y Esteban, pues el problema que tenía una lesión muscular y el día de... un día en casa, ya no recuerdo contra quién fue, volvimos a forzar, entre comillas, ¿no? A querer que volviera a jugar y ahí recayó, sobre todo, una lesión muscular, el recaer en el mismo sitio es complicado y hoy, pues era un día en el que igual podía haber entrado convocado para... nada, jugar un minuto porque solo he entrenado una sesión y hemos creído conveniente que en el partido en el que sí que tiene que estar a tope es el de Valdepeñas, que es el martes. Ministro, pues el tipo de toma de la confianza, la zona ya de ti mismo, del club, del equipo, de todos los poderes sienten la confianza. O sea, no digo que no hagas, que no hagas más, pero tú que vives el día a día con ellos y el contacto de ellos, sientas la confianza de todos los poderes y en tu trabajo. Yo creo que sí, perfectamente. Yo estoy súper agradecido a ellos de cómo han asimilado desde el inicio de la pretemporada el trabajo que todo mi cuerpo técnico estamos haciendo con ellos y, a ver, en pretemporada hemos hecho grandes partidos, hemos competido muy bien, aquí vinimos y casi nos llevamos el partido, jugando contra un Inter con todos los jugadores y yo creo que sí que ha pesado mucho el tema anímico a raíz de, sobre todo, de las lesiones y de vernos en una situación en la que igual inicialmente todos esperábamos estar más arriba, con expectativas positivas, que yo creo que es bueno, ¿no? El plantearte objetivos importantes en el inicio de temporada y al plantearnos enseguida ahí abajo, pues cuesta jugar, ¿no? Ahí es también parte de la calidad de los jugadores y es complicado, sobre todo jugadores que igual nunca se han visto en esa situación, el afrontar los partidos como auténticas finales, que al final que por lo que tenemos. ¿Tú una pregunta? La pregunta de estas finales que he dicho a Honki, ¿de qué ha sido los partidos para el fútbol? ¿Cómo se ha sido los partidos para el fútbol? La verdad que muy bien, obviamente es un jugador diferente a todo lo que tenemos, un jugador que referencia arriba, que casi nunca hemos tenido en Zaragoza un jugador así y la verdad que él está con muchísimas ganas de aportar, de volver a demostrarle la Liga Española a su nivel, es un jugador de muchísima calidad y yo creo que nos va a venir muy bien para en los momentos de los partidos, sobre todo jugar con pivot, que yo creo que hace que las defensas también ya cambien y yo creo que nos va a venir muy bien y estamos deseando que en cuanto se abra el mercado de fichajes pueda ya empezar a jugar.